Marta está presente, Marta está presente, Marta está presente. Minutos antes de las 6 de la tarde de este jueves 15 de diciembre, acompañada de sus hijos Marta y Toño, así como de simpatizantes. La diputada federal por Nayarit, Marta Elena García Gómez, formalizó ante el Comité Ejecutivo de Elecciones de Acción Nacional en la entidad su aspiración por conquistar una corul en el Senado de la República en la contienda federal del 2012. Marta Elena quedó registrada como candidata a la senaduría. Vamos a echarle muchas ganas. Sé que tenemos una fórmula, una fórmula ganadora y vamos a ganar. ¿Cómo dices? Aquí lo tenemos a un lado, aquí está Salvador Esquivel. Por su parte, la presidenta del Comité Directivo de Elecciones Internas del PAN, Gabriela Ocampo Padilla, se refirió a los procedimientos a los que están por venir luego de haber concluido este 15 de diciembre el plazo para el registro de precandidatos, tanto para senadores como para diputados, ventilando a alguno de ellos que hasta las seis de la tarde habían entregado su respectiva documentación en la que va implícito su interés por participar. Sigue, vamos a sesionar la comisión, se revisa toda la documentación, se manda a México y ya quedaría, digamos, de alguna forma abierto el proceso. Siguen las pre-campañas de ellos y que culmina con la elección del Partido Acción Nacional donde se van a elegir a los candidatos, tanto a senadores como a diputados, de mayoría relativa y de representación proporcional. ¿El procedimiento de esa elección cuál va a ser? Es método ordinario, es una elección donde van a participar tanto miembros activos como adherentes al Partido Acción Nacional. Hasta el momento. En un centro de votación. Una fórmula en donde va a haber dos mujeres. Esas dos mujeres son mujeres que vamos a luchar por todos ustedes. Y decirles, queridos amigos, que esta fórmula, esta fórmula es la buena. Precandidatos a senadores está la diputada Ivildeliza, la diputada Marta Elena y Marco Antonio Ronde, Amatlán de Cañas. Diputados tanto de representación proporcional como de mayoría, hay algunos. Bien, todavía faltan algunos registros, pero por ejemplo hablamos de Ana Erika Cambero, de Raquel Mota, de la doctora Socorro Mojarro, el expresidente municipal de Aguacatlán. En fin, varias personas ya han sido registradas. Carlos Hernández. Carlos Hernández Ibarria, creo que en unos momentos más se registra. Amado Rubio. Amado Rubio se me olvidó. Sí, o sea, le digo, todavía faltan, tenemos hasta las 8 de la noche del día de hoy donde se cierra el registro para aspirantes a tanto diputados como senadores.